BANDA BIENVENIDOS A UN VIDEO MAS DE LAISTAMANIA Y el día de hoy nos toca hablar de este crack zurdo Te dejo un poco de él en este video BANDA BIENVENIDOS A UN VIDEO MAS DE LAISTAMI PUNTO NUMERO 1 A pesar de no tener un gran nombre en el 2014 Riyad fue convocado a su selección con la que jugaría el mundial del 2014 Actualmente tiene 24 partidos con el conjunto de Argelia Y ha sumado 4 anotaciones NUMERO 2 Un gran pilar en la vida de este franco argelino es su madre Y ante los rumores que acechan una posible salida del conjunto zorro Su progenitora declaró El esta le ha abierto las puertas de la gloria Este equipo es perfecto para él Así que espero que mi hijo se quede Por Inglaterra ha hecho un nombre Y ha sido elogiado con el premio al mejor jugador de la temporada NUMERO 3 Ha sido el único argelino en anotar un hat trick en la Premier League Y este se dio ante el equipo del Swansea City Aquí te dejo imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 Y si banda, Riyad Mares Ausdenta el mayor número de dribles Acertados en 34 partidos Dando un total de 111 Esto quiere decir que ha hecho trizas En más de 111 ocasiones A sus rivales Número 5 En alguna entrevista llegó a declarar Lo siguiente El periódico The Guardian Yo era lento, flacucho Y cualquiera podía sacarme la pelota Poniéndome el hombro encima Y si, te dejo unas imágenes De como fue que recién empezó su carrera Y era un jugador que no tenía masa muscular Sin embargo, esto hizo que el jugador Se hiciera más ágil mentalmente Y ahora chequen Él es uno de los pocos jugadores Que va al contacto Siempre en todas las jugadas Número 6 En un video anterior te comenté Que él llegó por 500 mil euros Más o menos entre 562 mil y 146 dólares Americanos Actualmente El sitio web de Transfer Market El jugador está valuado en 20 millones de euros Alrededor de 22,492 millones de dólares Recordad que este tiene un contrato de vigencia Hasta junio del 2019 Por lo que debe de haber alguna cláusula En su contrato Donde el club de los zorros Buscará sacar más de esos 20 millones Antes mencionados Número 7 Su llegada a Leicester City Fue producto de un año y medio de visoría Esto quiere decir que el conjunto inglés Ya tenía presupuestada su llegada Tienen una estructura Y querían bien a este jugador Vaya joyitas se llevaron banda Que a los 6 meses de haber llegado A Leicester City Ascendió a la Barclays Premier League Número 8 Riyad estuvo a nada de dejar pasar la oportunidad De explotar como un crack Y pues bien Él lo comenta Me decían Riyad Inglaterra no es para ti Es demasiado físico España te conviene más Él mismo comenta Cuando llegué a Inglaterra Me encantó Y me dije Había sido un estúpido en dudar Si me hubiese quedado en Francia Nadie ahora preguntaría por mí Y vaya que en esta vida Todo es de decisiones buenas y malas Y él Simplemente banda Hizo la mejor Número 9 Empezó su carrera futbolística En una academia llamada Assoxer Fichó en el 2009 Con el conjunto de cuarta división De Francia Llamado Campe Y de ahí pasaría al equipo De segunda división Le Aver En algún momento se comentó Que podía haber llegado Al Paris Saint Germain Sin embargo En enero del 2014 Los ganones fueron Los zorros del Leicester Número 10 La agencia que actualmente Maneja la carrera futbolística Del Franco Argelino Es Mondial Sport Management Esta empresa se dedica a generarles Tanto publicidad Como cerrar contratos En cuestión con su club Con los sponsors que ellos quieran Y te comento Esta agencia tiene a varias joyas Como lo son Edinson Cavani Douglas Costa Rafael Varane Fernandinho Ramírez Axel Witzel Dimitri Payet Por mencionar Solo algunos Este es un punto de regalo Y bien banda Como sabrá Riyad Mares Ahora se ha puesto En el ojo del huracán Dentro de las marcas Y es que Él es un atleta Sponsoreado por Nike Pero su selección Usa la marca Adidas Por lo que La selección Le pidió Y vaya Lo utilizó Como imagen En este comercial Donde Se convierte En Super Saiyajin Te lo dejo banda Y bien banda Espero este video Te haya gustado Ya sabes Que si fue así Regálame una manita Arriba Coméntalo Y compártelo Porfa Y bien banda Acá abajo Hay un botón Que dice Suscribirse Ayúdame Suscribiéndote Para que te lleguen Todos los videos Y el contenido Que estoy creando Para ayudar Asimismo Acá abajo En la cajita De descripción Te estoy dejando Toda la información Tanto redes sociales Como de Riyad Mares Las mías Y el nombre De la canción Que estoy utilizando Te dejo el link Para que le des click Y vaya Si la escuches Gratuitamente Y como lo prometí En el video anterior Dije que si llegábamos A mil suscriptores Y me está regalando Unos botines Los cuales Ya están Solo necesito Que me digas Que dinámica Hacemos Para poder sortearlos Entre todos los suscriptores Dímelo acá abajo Coméntame Que crees que sea Lo más indicado Y lo más votado O lo que Yo crea más conveniente De los comentarios Es como Haremos Esa dinámica Para los botines Bien banda Yo soy Sama Y espero te haya gustado El video Te mando Abrazos de gole Chau 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 Chau